Para que veas, me borré de todos lados. Dejé los amigos más cercanos, para que los visites y eviten nombrarme. Martín se rasca la ansiedad, el silencio de Paula brota con manchas el cuello, sienten juntos el vacío. Dejé mi ropa de cabecera, para que ocupe lugar y recuerdes cada vez cómo vestía. Dejé el cuadro recuperado de la calle, para que te dé frío pasar por esa esquina. Para que lo tapes y estorbe, ves el blanco del comedor en tu panza descolorida. Dejé los condimentos que no sabés usar, para que adornen la desazón de tus comidas. Me borré de la cúrcuma, el fenogreco y el pimentón. Me borré de todos lados, para que veas, en todos lados, me borré.